Vamos a jugar, vamos a continuar. Pizza Tower. ¿Dónde está? Ahí está. Dios, musicote y un... Madre mía, y el Sonic bueno, ¿eh? No es coña, ¿eh? Bueno, ahora sí que sí, episodio 2 de Pizza Tower en Pepino Pizza. La mejor pizzería de tu barrio. Ahí está, pensándolo. Vamos a dejar la intro porque está increíble. Con la musiquita y ¡pam, pim, pam! Buah, fantasía, ¿eh? ¿Te gusta más el de Loco que el de Kite? Pero ¿por qué Kite? Es un sinvergüenza. Muy bonito el Benny Fox, sí. Una pena. Lo de los bugs y demás, sí. No, a mí me ha encantado el Benny Fox, pero lo he odiado también. ¿De qué va esta vaina? ¿No estás viendo? ¿No estás viendo, Paco? ¡Es cine! Literalmente cine, Paco. Os lo resumo. Os lo resumo. Coges a Sonic y le haces el mejor videojuego del mundo. Y esto es. Ah, bueno, pero eso sí. No evita que haya unos buguecillos muy guapos. Espérate. Ahora, ya estamos. ¡Vamos! Y el musicote es una cosa. El musicote es una cosa que flipas. Vale, veo que hay como tres mundos. ¿De acuerdo? Nosotros estábamos en este. Así que vamos para allá. ¿Tienes el mando con cable? Sí, sí, sí. Jasbir. Cómo mola el Pizza Tower. Está muy guapo, está muy guapo. En serio, es Sonic. Es Sonic bien, eh. Mira, mira. ¡Fua! Es increíble. Vale. Ah, el de Gunther nos lo hicimos. Sí, con estos ingredientes. Vamos a hacer más. Dios, es que es increíble, eh. ¡Bien! A la polla, tío. ¿Y eso de 9163? ¿Qué significará, tío? No, pero aquí también hemos estado. Ah, este también hicimos. Sí, sí, sí. Es verdad. Ese fue el último episodio que hicimos. Vale, esto es para ir para arriba. Dice... Si daña mucho el pepino, te puedes ir al infierno. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y este men quién es? ¿100 pavos? No, tengo 90. O sea, me abrirá este nivel con 100. Vale. Luego venimos. Vale, vamos a entrar aquí. Venga. Ah, la puntuación. Vale. La música es increíble, tío. Buen. Es que mira esto, tío. ¡Pum, pum! Decidme si no es el mejor videogame que habéis visto nunca, tío. Es una fantasía, tío. Vas corriendo, vas pillando cositas, vas... Hay un montón de secretos dentro del juego. Nah, es una puta fantasía. Hay que tener cuidado con los enemigos. Dios. Dios, es que es increíble. Luego hay muchos secretitos, que te tienes que ir enterando, claro. ¡Ay, qué pena! Quería dar ahí. Ahora lo haremos. ¿Uy, esto? Zona secreta hasta morir, ¿no? Vale, bastante bien. A ver... A ver, esto podría ir un poquito más lento, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ahora vaya. Ah, vale. Tengo que... Espérate, espérate, espérate. Es muy Wario Land. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Y salimos, ¿no? Vale. Vale, veis, zonas secretas, cositas. Ah, vale. Por aquí no puedo subir. Los putos gritos, tío. Vámonos. Ah, mira, vos pillaste este ingrediente, ¿no? Lo que sea eso. Tienes que ir pillando ingredientes. Toma. Dios. Ah. Tomar por culo. Vamos. Bueno, es que es esta distopía noventera. Es que es increíble. Además, el pixel art y la estética muy Cartoon Network me flipa, ¿eh? Qué edad que flipas. Y luego, en cada nivel parece que hay como... ¡Mira la... Vale, esto sí que hay que quitarlos así a hostia pela. Y es que está muy guapo, tío. Lo Cartoon Network y demás. La hostia. Ah. Vale, entiendo. Por aquí, así abajo. Vale, ¿dónde coño estamos? Eh, estamos en el principio. Ah, tenemos que ir a la izquierda para abrir la puerta. Tenemos que llegar. El juego está muy bien pensado, tío. Porque es... Vamos a hablar un poquito de diseño de videojuego. El problema de Sonic... ¿Vale? El problema de... El problema de Sonic... Es que el jugador no tiene la información... Espérate, voy a parar. El jugador no tiene la información de hacia dónde va. Con lo cual, lo normal es que te hosties. Entonces, ¿cómo lo solventa esto, este juego? Pues lo solventa haciendo que vayas... Sin ningún tipo de prisa. Realmente no tenemos prisa para ir. Pero luego al volver, sí que tengas prisa. Entonces, realmente la ida es descubrir, es explorar, es ir tranquilo. Yo voy lo más rápido posible porque me hace risa, ¿vale? Porque me mola más. Pero realmente la ida es descubrir... Y luego la vuelta es, con la información que ya has cogido... Volar. Y ahí es donde te compromete con el tiempo. ¿Sabes? Y el problema de Sonic es... Eso es, ¿design in game? Un día más, sí. Hostia, ¿puedes mantenerlo? Ah, vale, esto será luego. Cuando... Claro, pero esto... Lo que tengo que hacer es... No sé si... No. Ahí. ¡Ay, no, que me he equivocado! Ahí está. No se le va, tío. Luego el diseño mola... Vamos a quitar eso. Fuera, tomad por culo. Vale, os voy a pillar estas cosas ya. Ahí, pillamos más ingredientes. Uy, es una movida, ¿eh? Ah, vale, tenía que haber ido. Vamos. Dios, además... Es que un speedrun de esto tiene que ser increíble, tío. De verdad, ¿eh? Sueño con ello. Vale, a ver. Para, Víctor, que si no... Fuera ahí. Pim, pom, pim, pom. Ti, 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 ti. ¿Esto explotará? Entiendo que sí, ¿no? O sea, digo, explotará en el tiempo. Nos debe quedar poco ya para el final del... Del nivel, ¿no? Ah, no. Esto no lo rompes así, entonces. ¡Ay! Los del puto tenedor... Estos son unos cabrones siempre. Vale, quería asegurar. Vale, y aquí tenemos los ojos estos que hay tres en este nivel. Ah, vale, que por aquí puedo subir. Vamos. Vamos. ¿He pillado eso? Supongo que sí, ¿no? Ahí tenía que haberlo pillado. ¿La pokebola? Sí. Vale. ¿Me vacilas o qué? No, ya ves. Tío. Ah, este. El de la pose. El de la pose. Pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Es increíble el juego. Tintintintintintin. Literal, tío. El mejor videojuego que se ha hecho nunca. Tintintintintin. ¿Dónde va ese? Toma. Pica. Uy, pensaba digo Igual esto se rompe Molaría que a nivel visual Las paredes, por ejemplo, que se rompen Estuviesen más Más claras Hostia, una zona secreta Vamos, cacahuetillos Cuidado, eh O sea, que el menda ese que hemos cogido, que es toturbio Es para abrir una puerta, toturbia Vale Necesito que... ¡No! Espérate Eso es, el champiñonete Vamos Mira esto El puto grito, tío, es increíble Uy, easy Easy No, es que quiero Quiero ir aquí y aquí Ahí Porque me la olía ¿Sabes? Vale Y hay cosas ya que vas empezando a entender ¿Sabes? Dentro del juego Vale, ese cabrón A estos hay que cogerlos, eh Mientras corre, yo creo A ver, un momento Esto se rompe también Ya ves Es que tiene un montón de detallitos El puto juego, eh Esto no lo rompemos, ¿no? Así No Vamos Vale, y este es el menda que... Ah, qué pena Ahora hay que salir del cuarto, eh No No No, 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 no No, que te lías, que te lías Ah, esto es que tengo que hacer aquí Tío, está súper pensado para que te lías, eh Bien Entiendo que sí, ¿no? Sí Vamos que se nos acaba el tiempo No, 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 no No Es que cuando se pone a correr el hijo de puta Pero salta, si le da el salto Pero ¿Qué hace lo que quiere? ¿Sanic? Es que cuando pilla un borde entonces Lo pilla solo casi Que lo voy a pillar siempre, eh Tío, me lo hubiese hecho ya Me lo hubiese hecho ya con los saltos normales Porque ahí rápido Buah, esta cagaste Pero ¿por qué no saltas ahí, tío? Ahora Coño Vámonos Buah, no me da tiempo ni el last, eh Joder Joder Pero ¿por qué no? Nada, ya nada Hostia Hostia Hostia, empiezas de cero, tío Hostia, empiezas de cero Joder Bueno, pues nada No me jodas, tío Oh, como se me ha complicado ahí Bueno, no pasa nada, va ¿Has visto que le mete un bocado, tío? Me hace gracia porque la parte que era La parte lenta Como que tardo en hacer O sea, he tardado nada en hacerla Y la parte rápida se me ha liado, tío Y Pero bueno, es lo que hay Lo bueno es que ya aprendes, ¿no? A ver, va mejor, claro Ahora, por ejemplo Hay muchas cosas de este nivel Pues que ya me las sé Claro Fíjate cómo voy ahora, eh Voy flying Ahí está Hostia, ¿habéis visto la La velocidad que llevaba? Vale Vale Tú fíjate ahora, eh Mira cómo voy ahora, tú Vale, GG Nos vemos A ver, tengo una duda No creo, vamos Venga, tío Que esta va a salir perfecta Cómo raya el O sea, cómo pone de nervioso La movida A ver Tiene que hacerlo bien Vale Bien Vamos Ah, estos te tiran también bombas Que puedes coger ¿Qué os parece? A ver No, pues si acaso Bueno, la verdad es que el juego Luego, como siempre, ¿no? Sacarte el Sacarte la máxima puntuación Tiene que ser una cosa, eh Vale Es un metro No, no lo es No lo es No lo es O sea, en este Las habilidades que tienes Son las que Las tienes desde el principio Y demás Y no vas desbloqueando Lo que pasa es que hay niveles Vale Me ha hecho gracia La tira hacia abajo Y se ha dado Bueno Joder, me vuelvo a dar, tío Me quito el combo Thank you Te to te Te to te Te re re Ey, esto no se abría ¿No? No era aquí donde No Es Es un puto Sonic Es que no tiene De verdad, eh Es que es muy O sea, es literalmente un Sonic No sé por qué lo hago así, tío No sé por qué estoy haciendo esto Si esto es tan simple como hacer así Ya está Vamos Aquí me he tirado mucho tiempo Ay Joder, que quiero Ahí está Vale Aquí pillamos otro ingrediente Vámonos Qué gracioso, tío Ok Estamos ya a puntito, eh De la movida, eh Así que cuidadito Vale Vale Vale, por aquí había Esto Dios Es que vaya velocidad llevas, eh Fuera A pastar Estos cabrones Lo único malo es que te quitan el Ah Qué pena No No, vale No pasa nada Bien Vale Vale Este es el nivel, eh No sé qué pasa con lo de los pepinos Pero cuidado Vale Sin prisa Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Vale De momento vamos muy bien No Vamos Por aquí Si no, entiendo que sí, ¿no? No sé si los relojes estos solo te dan Score ¿No? Te dan puntuación y ya está Eh, nos vamos Sí, recuerda mucho a vaca y pollo Very nice Una A, eh Cuidado Yes El prota mola, eh Very nice Pero Cuidadito complicado, eh No creas tú que Joder Yo he pillado esto Con tu mister stick Tu rent A boss gate Ah O sea que lo que Para lo de comprar es la La esta del boss Ya entiendo, ya ¿Y esta es qué? Dice B, B, B O sea, B, B, A Mira, dos ojetes Una El cacahuete, ¿no? Y el este Vale Los otros, los primeros Pues bueno, no han ido muy bien Dice Después de matar a unos cuantos enemigos Eh Tendrás el efecto de electricidad Cuando este efecto está activo Pulsa hacia arriba Para disparar Eh No, tu dispatch Very enemy on the screen O sea, para cargarte a todos los enemigos De la pantalla De la pantalla Ya veo Classic cock The one and only Dios, si te cambias ahí de ropa También Y por aquí arriba ¿Qué hay, tío? Te, tu, te Te, tu, te Te, te, te Te, te, te Te, te, te Te, te, te Vale, pero esta no la tenemos hecha Pues vamos Ya podemos ir al boss Pero vamos a hacernos los niveles ¿No? Blood sauce dungeon Cuidado Hostia, caray No se que mierda es eso Pero Hola Un poquito de De Lo que va siendo fascismo En el videojuego A ver si eres italiano Del fascismo saben un poquito Cuidado con los putos peces estos Cabrones, eh Ah, no, le he dado Oye, que falso Pipo, pi Uy, esa salsita Esa salsita no me da buena pinta, eh Eh, ahí hay una piña A lo mejor por aquí Sí Vale ¡No! Caí en la trampa No, no quería haber caído Espérate Ahora Si quería pillar este Vale Ya os digo También No hace falta que vaya Rápido como un loco Todo el rato, eh Hostia, ¿y esto? Tío, parece el grito de Willen, eh Cae en la trampa Ay, aquí tengo que ir con velocidad, tío Hostia Sí, pues esto es una molla, eh Vámonos Vale, perfecto Hostia, tío Ay Mira que lo sabía, eh Buenísimo Venga, he hecho Ay, no Parecía que el ojo lloraba, ¿no? Cómo me lo sabía Estaba viendo ya el Ah Tío Que dejes de caer ahí Cabrón Vale, bien Buah Sabéis luego para volver La movida que va a ser esto Espero que estéis preparados, eh Lo que es transparente Cuando demos al Cuando demos al de la puerta Pues dejará de serlo, claro ¿Quién matar ya? Dios, que lo haces un suplex, tío Qué locura Suena de pronto Me parto a la puerta Vamos Oh, ¿lo oí esto? Oye Si voy en sprint, hijo de puta Eh Lo estáis viendo, ¿no? Super town Cuidado que me Tío, no me No me cuenta No, no me vale Tengo que venir Tampoco Hostia Tengo que venir desde ahí Vale, entiendo que Desde aquí Tío, ¿por qué no puedo con esto? No vengo con la velocidad suficiente Ni siquiera desde arriba Joder Joder, pues entonces O sea Tengo que hacer todo del tirón A ver, a ver, a ver, a ver Esto es difícil, eh Es que ahí me quemo, tío Es que Joder Cuando pilla velocidad Es difícil Arby Pero bueno Pues anda que Espérate que me voy a Es que Si le doy para abajo Pierde el sprint Me voy a caer siempre ahí, ¿o qué? A ver Hago así Buah Le he dado a girar, pero Ha decidido que no No Es que tengo que hacerlo así Y Pero del tiro Madre mía No sé si puede morir el personaje Pero Espérate Tengo que pillar el sprint aquí Así Trim Trim Abrá 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 Me acabo de quedar Me acabo de quedar alucinado, tío No lo ha roto Ah Porque igual no puedo entrar hasta el Bueno, pues nada No, no, no Puede ser que eso esté cerrado Hasta que Ah A lo mejor es desde aquí Claro No, tío Pues sí Va a ser desde aquí Tiene cojones, tío Yo comiéndome la olla Joder Puta madre, tío Con estas mierdas Y ahora sí me dejan, ¿no, hijo de puta? Ya, eso era para salir solo Vale Eh, tranqui, tranqui Vámonos Madre, madre, madre Guau, para volver con el fuego Luego va a ser una cosa Loquísima, ¿eh? Cada vez los niveles son más largos Estúpidas Pero está muy bien diseñado, tío El puto juego, ¿eh? Está increíblemente bien diseñado, tío Parece que no, pero en serio El cómo giras El cómo vas a un lado A otro Vale, estoy viendo Ya, pero no tengo el ¿Dónde vais? Oh, mierdas Hostia Y ahora me ponen el Ya, pero eso no Ya, pero ¿qué quieres que te diga? ¿Será que pierdo ingredientes cuando no creo, no? Es que es una movida, ¿eh? Madre de la mora hermosa ¿Y luego cómo coño voy a salir de aquí? Que alguien me explique ¡Ay, Dios! Lo que le cuesta bajar al cabrón Ahí Pues es más largo esto Me pregunto Toma uno, verías Pues aquí lo tienes Madre mía Estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso, ¿eh? Pero soy el mejor jugador del mundo De esto Así que tampoco hay que rayarse Madre de la mora hermosa ¡Ay, en el último! Bueno, no pasa nada Joder, sube, cabrón Hay tiempo, hay tiempo No sé qué está pasando Pero está pasando Se me cae el moco y todo Lo siento ¡Qué falso de mierda, hijo de puta! No Vamos ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Vamos, estamos! ¡Bú! Very nice Joder Chaval Hostia, en serio Cuando empieza ¡Ti, tu, ti! ¡Ti, tu, ti! ¡Spootney! Vale, un placerazo Joder Pero está muy guapo, ¿eh? Vale, muy bien Tenemos 190 de panza No hemos conseguido secretitos ¿Vale? De nuevo Eso está muy pensado Como un juego clásico Para rejugabilidad Muerte y tal Ya sabéis Nada, esto aquí Te viene el Ah, y este es el next floor El siguiente nivel Claro Pero primero hay que pagarle A este Menda Su pasta Para que nos abra El boss Vamos a ver Qué tal los bosses ¡Piperman! ¡Dios! Me llamo Pepino Míralo Qué mal rollo, ¿eh? ¿Y eso? Vamos contigo ¿Qué, quien vaya más rápido Gana o qué? Ah, no me ha valido Creo que lo Me voy a esperar, tío Sí Voy a ir sin correr Porque yo estoy corriendo ¡Hoy va! Mira qué cara de tonto Se le queda Hola, hola, hola ¿Y eso? Hostia, vaya movida ¿No? De vos Dios, esta fantasía ¿Y esto? ¡Ay! Vamos Pero... ¡Eh! ¡Me engañó! Pero cómo es tan Hijo de puta Este juego Cómo es tan Hijo de... La música es muy Undertale, ¿eh? Hijo de puta Cuidado Cuidado que hará Hijo de puta Cuidado que hará Cuidado ahora que Empiezan a caer cosas ¡Qué guapo, tío! Los bosses ¡Qué guapo Los bosses, tío! Hombre Me pillas ahí, cabrón ¡Ay! ¡Me da! Tío Me estás jodiendo Es que El problema Ahora, cabrón Pero ¿por qué no le has dado? Eso mierda Pero que... Que no le doy, tío Ahora Oye Vale Cuidado, ¿eh? Dos vidas más Vale O sea, mientras le... ¡Hola! Que tiene un mazo de vida Otra vez Joder, chaval ¡Hola, hola! ¡Qué rápido ha ido! Estoy flipando Ah, que van cayendo vidas Incluso ¡Uy, qué fantasía! ¡Cómo mola! Tío, cabrón Tío, cabrón ¿Qué pasa esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le doy, tío? Ahora Ah, pues le tengo que dar así para arriba ¿No? Más fácil ¡Vamos, niño! ¡Ay! Vale Espérate Porque me de aquí Eso es ¡Ay! No No, no sé por qué mi personaje está haciendo un poco lo que le sale la polla ¡Ay! ¡Mira qué chiquito! ¡Eh! ¡Pero Arby! ¡Bien! ¿Is this a increíble boss? Joder, qué guapo Qué guapo, tío Z empat O sea, Z empat La cara del pobre plane Bueno Ha sido una cosa Vale, vale, vale Qué guapa la mecánica, tío Y ahora tengo la llave como el más puro estilo Super Mario, eh Mirá el ascensor ¿Cómo funciona? Hay un menda ahí Vale, eso está chapao Me parto el nabo, tío Mira esos ojos O sea Pegándose ahí el ratón y el otro Bueno, bueno, bueno Siguiente nivel Orégano Desert Con vacas Omnis Dios A ver si por aquí podemos ir De algún lado No No es la musiquita Pero bueno ¿Y estas mierdas qué son? Nada Ah, bueno Esas se activarán luego, ¿no? Seguramente Claro, si vas así Si vas jalando como yo Te pierdes todo, tío Te pierdes un montón de cosas Vamos Vamos a comprar ingredientes Esto no es nada, ¿no? Vale Pero es que mola El juego incita El juego incita a ir todo rápido, tío Realmente es como pillar buenas puntuaciones, eh Yo entiendo que No, las nubes se quitan solas, ¿no? Sí Uy, ¿esto? Chef, ¿tás completé? Ah, que debe ser por haber pillado todos los... Ah, mira Que esas cajas se rompen también Vale, vale Hasta luego me pasé Ahí no puedo hacer giros Me parto la polla ¿A esto no se rompe? Ah, se rompe con las manos Vale Cuida Uh, cuidadito Ay, podía haber subido Bueno, a ver No era mi intención, eh Eso era pero en el otro lado Si no Su pura madre Vamos ¿Y este? Ah, es una habilidad Dios El chile picante Pero que dificilísimo Controlar esto Que pega asaltos mágicos Vaya movida Ah, el párroco, el párroco Vale Entrar A comprar Parecen risquetos ¿A que sí? ¿Oye? Ah, igual tengo que pillarlo con el Ah, vale Hay que pillarlo solo con el que está roto Al resto no sé Vale Hemos pillado otro ingrediente, ¿no? ¿Qué pasa, Lucatiler? Claro, cuanto más enemigos te cargues Pues más puntuación te dan también con ellos Vale, este hay que quitarlo de aquí Ah, vale Este tenemos que ir con en llamas Si no, nada Pues no es este Mendal que me da las llamas Ah, no era el de las maracas, ¿no? ¿O qué? ¿No es este el maracatón? ¿No eres tú? Sí Ahí Ya Ya Vamos Al Tiny Toons No lo jugué Hostia, sí Pero por aquí no puedo subir ¿O sí? No No parece, ¿no? Hostia, que tengo un Hostia, que en el aire puedo Bueno, bueno, bueno Esto es una marcía ¿Puedo ir por aquí? Sí Como sabía Siempre supe Madre mía Este es uno de los mejores videojuegos que he jugado nunca Míralo Y ahora a por el párroco Quiero matar a todos, tío, para un combo Tosísimo No, claro, los combos son corriendo Si paras de correr, no Ya no es combo Oigo ¿Esta fantasía? ¿De vacas? Uy, que me dan patadas Dale, magia Es la polla, eh Sí, sí Dame una maraca Maraca, maraca ¿Puedo ir para allá? No Vale, habrá que volver Vale, por ahí no puedo ir Duda Vale, aquí hay un maracatero Ya ves, eh ¿Y este? ¿No? Espérate, antes de que el párroco tal Que aquí Si no ¡Ay, me quita el fuego! ¡Qué cabrones! Eso no lo sabía yo, eh Devuélveme el fuego Vamos a hacer toda la run Por aquí Tit, to, tit Claro, ¿y este? ¡Ah! Por aquí ¡Qué ratas son! Es que ya te digo Es lo típico, eh De... Realmente te piden Que en la ida No vayas deprisa Lo suyo es que vayas Tranquilito ¿Vale? Por aquí Ahora La movida es que Eso es Y ahora pillo el ojo Eso es Vale, ya estoy en modo fuego Así que no me... Hay que tener cuidado con estos Guay, a ver ¡Qué difícil es no caerse, eh! Va a ser bastante difícil Sí, ahí había que darle Sí o sí Ahí hay que darle Vale Vale, pues muy bien Tit, to, ti Tit, to, ti Vale, aquí está el párroco Y aquí la puerta Vámonos ¡Hostia, una nave espacial! ¡Ay, se dan cabrones! Tri, ti, 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 ti Pura fantasía, tío Pura fantasía Juego del año, tío Visita Joder, cómo te ponen los cabrones Vale, vale, mira cómo te la lían No Vale Su puta madre, Asteria, ¿qué pasa? Ahí creéis que... Vamos Es que es divertidísimo, sí, sí Hostia Ya, pero aquí ves Aquí ya es cuando deja de ser divertido, tío Por inercia, ¿eh? Por inercia No Mierda, por aquí no puedo ir Estamos cerca, estamos cerca Bien hecho Bueno, una B Normalito, ok No Me he dejado dos Me he dejado dos, que vete tú a saber Y me he dejado el... bueno Por eso me manda la B Y ale ¿Y esto cómo se celebra? Se celebra como hay que celebrarlo siempre Faltan un tres horas para el Darkest Dungeon, además Pues mira Vale, vamos a ver algún otro escenario Y a ver qué se cuenta Dice... ¿Sabes qué? Puedes bloquear el parrio proyectil Utilizándolo del... Ya Después de recibir daño, ¿no? O sea, haciendo el este La pose Mira qué guapo, tío El grafo que ha hecho ahí Vale, aquí tenemos el nivel Vale, este es el bosque con 150 Y luego esas llaves, tío Que serán de habitaciones De vete tú a saber Mira el Classic Cock En cada uno hay distintos Vamos para adentro Venga El obelisco, eso es Fast Food Saloon Vámonos Míralo el Outfit que llevo Había algo aquí abajo Vale, por aquí podemos ir a algún lado Vamos a echar un vistazo, ¿no? ¿Esto es algo o no? Uy, qué divertido Y qué bien hecho está, ¿eh? Fuera de coña, ¿eh? Vale, lo que quiero es romper ese queso Ahí está Hola, que me disparan Pero bueno ¿Qué pasa? Hola, que me ha dado el hijoputa Me ha quitado el combo Estas botellas también cuentan Sí, ¿no? Vale Hostia, lo estoy viendo Ay, qué pena Hostia, eso me tira como para abajo, ¿no? A ver, esto también Ah, vale Tengo que ir abriendo las cartas, ¿no? Sí Eso me da puntuación también La puta música, tío Pero qué cojones es esto Yo sé que no lo he pillado bien Pero la idea es No, entiendo La idea es que me impulse bien hacia abajo ¿No? Ah, solo me hace ese huequillo Y ya está Pensaba yo que sí Iba a hacer... No Vale, luego son para la vuelta Hostia, es una carrera Vamos En una carrera, tío Me parto la polla, tío Míralo Está todo rayado Vale, por aquí abajo no puedo ahora Seguramente que por ahí vendremos, ¿no? Qué fantasía, tío Vale, aquí me da Hostia, ¿mesiones cronometras? Tío, lo que más me cuesta Es hacer la croqueta No sé si os pasa Pero lo que más me cuesta Es hacer la croqueta, tío Ey, ¿y esto? Ah, es tiempo a lo mejor Sí, míralo Vale No Porque hay que hacerlo muy bien, ¿eh? Hay que hacerlo a la primera, tío Ya, esto no es así Esto es en sprint Si no, olvídate Oye, si me dejo de dar ahí también sería la polla, ¿eh? Ahora Vale, perfecto Vamos Y la musiquita, tío Qué locura, en serio, ¿eh? Vale, este Menda Lo tengo que quitar de alguna manera Explosión o algo así Grab ¡Wow! Voy en una salchicha Yeah Salchicha Salchicha Bien Nada, tío, tremendo Han cogido, tío Han cogido, tío Eso es del Yoshi's Island, ¿eh? El perrillo que llevaba ¿Te acuerdas? ¡Ay, pobrecito! ¡Oye! ¡Qué puta! Salchicha ¡Ay, mierda! Pero no tenemos albigotes Pues nada La estética del juego, tío Qué locura es esto Qué buena estética, tío Qué buen juego Vale, entiendo que puedo pillar esa caja Hostia, ¿cómo cojones entro por ahí, tío? ¿Puedo entrar? No, yo creo que eso será para salir, ¿no? Yo creo que es el chiquito Por aquí no se puede entrar Es más italiano que, vamos Sí, sí, ¿eh? Venga, muérdeme ahora, hijo de puta A llorar, zorra Mira cómo llora la pobrecita Me da un poco de pena, pero Es lo que hay, tío El combo es el combo, amigo Hay Aquí hay que venir rápido Pum Vale, pero por aquí no Hay tu tía de... Hijo de puta Ay, tengo que llegar con la salchicha Claro Hijo de puta Ahora planeamos Carrera Oye, oye, hijo de puta No Me ha ganado el hijo de puta Y entonces no me dan ese premio Eso, mierda Bueno, me ha ganado Se lo merezco Si me ha ganado, me ha ganado ¿Qué es lo que hay, tío? Uf Pobrecitas Hay que ir en salchicha, ¿eh? Siempre lo dije Hay que ir en salchicha No quiere pillarlo el hijo de puta Tío Que subas Es que... Ahí Joder Es que... Claro, entre que vas rápido Me va lo difícil que es ¿Dónde vas? Que te dejan la salchicha Oye Es que no puedo saltar, ¿no? Porque si saltas con la salchicha Ya se va... Claro Que la salchicha no puede saltar Ah, vale, entiendo Ahí tengo que saltar Vale, vale, ok, ok Qué gracioso ¿Habéis visto cómo suena a salchicha? Como si fuera un caballo Nada, algo así Ay Puedo bajar y pillarla Sí Vamos Claro, pero es que lo tienes que pillar en orden Todo muy rápido, ¿no? Fuck No Corre ¡Uf! ¡No! Siempre lo de agacharse, tío Esto es un Sonic chungo Este es el mejor Sonic de todos Es un Sonic bien hecho Como me gusta ¡Yes! Vámonos Tito, te Tito, te Terore, erore Y a las ratas Patadón en la cabeza Vale, esto se da de vuelta Por aquí no podemos ir ¡Oh! ¡Vamos a chichilla! ¡No, que no puedo saltar! Me volví a equivocar ¡Joder! La cagaste, tío ¿Y ahora qué? ¡Qué cabrón! ¡X en la polla, tío! Está muy guapo Vale, hemos pillado la deuda ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! ¡Go, Leris! ¡Go, Leris! ¡Go, Leris! ¿Esto qué fantasía es, tío? ¡Qué pared! Aquí tienes que ir como muy Con mucho cuidadito, ¿no? ¡Bien! Se parte la polla Vamos La salchicha peleona, tío ¡Bien! Ya veréis cuando lleguemos al No debe quedar mucho, eh Yo creo Ahí lo tenéis ¡Eh! ¡Muchas gracias por la raid! ¡Bienvenidos! Nos pillé justo en el momento más Más jodido ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por la raid ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡No! Hasta aquí no es ¡No! ¡Tito, te, te! ¡Joder! Como para pillar eso ¡Vamos! ¡Pasa como sea! ¡No! ¡Ah! ¡Pero pilla! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Se reseñita! ¿Qué pasa? ¿Habéis terminado ya Otherwild o qué? Bienvenido a todos Muchísimas gracias por estar por aquí Un placerazo Pónganse cómodos Espero que ya hayan terminado el Otherwild Espero que no hagáis ni puto caso a reseñas Que siempre estaban ¡Es que Otherwild! Al final le ha gustado porque lo sé yo que le está gustando Pero ¿Cómo estuvo ahí? No, es que Hay algo del juego que Tío, tranquilo ¡Tranquilo! ¡No tengas prisa! ¡Sepeo! ¡No tengas prisa! Que ya te dará el este y ya te convertirás en la secta y empezarás a decir ¡Madre mía! Si lo sabemos todos Lo sabemos todos Funfarm ¡Especial guest! ¡More chicken! ¡Vaca y pollo! Vamos para allá Nos tomamos este nivel un poquito más a lo mejor más tranqui Vamos a ver el nivel como tal, ¿vale? No voy a... Vale Es como cola, ¿eh? Tranqui en un juego de velocidad ya Literalmente imposible Mmm... ¿Veis eso, no? ¿Cómo pensáis que se podrá abrir eso, tío? Mi pregunta Así Pero claro Esto es solo si tienes al bichoide ¿Sabes? Y sí ¡Ritz! Claro, eso es si tienes al... a Pepito Bigotes pero no le tenemos Con lo cual Habrá que... Tío ¿Y esto? ¡Holo! Hacer suplex es mi... Pensaba, tío igual Tito 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 Tiro 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 Tío, es que... Vale, voy a cantar esa canción que es de ponerse nervioso Vamos a disfrutar de esto Vale, por aquí puedes ir también Por aquí abajo también se puede ir Muchísimas gracias, tío Vale, combo Por aquí no hay nada El grito me da la vida, tío Vale A ver si por aquí... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pizza Tower! No lo digo ni de coña Esto se tenía que haber hecho así No, no lo digo ni de coña No, no lo digo ni de coña ¿Y este men? Así no podremos hacerle nada Oye, 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 oye ¿Creéis que si...? ¿Creéis que el ratón este está aquí porque a lo mejor podemos hacer algo con esto que nos tiran? No creo, ¿no? A lo mejor sí A ver, vamos a echar un vistazo por aquí Uy, me ha quemado el joputa ¡Bien! Tenemos que entrar aquí, ¿no? Sí Podría entrar sin que me quemase pero me ha divertido así Por aquí arriba habrá algo Claro, es que esa duda de... De por dónde tienes que ir ¡Hostia! ¡Pirobuino! ¡Double jam! ¡Nada de locos! ¡Dios santo! Los diseños de esta movida, ¿eh? Nada Fantasía Cine Realmente cine La verdad ¿Y esta mierda qué pasa? ¿What? O sea, lo tienes que atacar y hace como un gancho a un triple salto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Este juego es indie? Sí, sí Joder Más indie que un bocata calamares, tú Y ahí el... Este te lo quita Vale Esto se... ¿No? Se cae ¿Abajo habrá algo? No tenéis esa duda vosotros Pues no, no la tengáis ¡El gallo Claudio! ¿Pero entonces? ¿Cómo llegamos abajo, tío? Vamos a ver Vamos a ver Tomar viento Hostia, que esos son enchufes Hostia, que esos son enchufes Lo que mola, tío, es que la línea de entre el... Ahí va Ahí va Cabrones La línea entre donde tienes que ir Y donde es súper difusa, tío ¿Sabes? Tomar por culo Fantasía Fantasía, tío La rejugabilidad que tiene esto Es una locura Vamos, ya lo vi Ay No, pero coge el... Pero cógelo Coge el ingrediente, cabrón Vale, a tomar por culo Poco a poco, eh Espérate que me vengo sin el gallo Vamos, vamos a pillar al gallo Claudio Porque si no Me da a mí que luego Lo vamos a echar de menos Vamos Otro ingrediente Podemos Echamos un vistazo por aquí Ay, pensaba que sí Pensaba que había algo secreto ahí, tío Me engañaron La valoración está bajísima, eh En serio, tío Me dan ahí Su puta madre ¿Qué has hecho? A saber Bueno, amigos Yo qué sé Vámonos Mira que lo he hecho bien a la primera, eh Pero no Ya ¡Oh! ¡Vámonos! ¡No! ¿Y ahí qué hay que hacer? Es que prefiero hacerlo con el salto, eh Porque parece que Qué difícil es, tío Su puta madre, tío Está pensaba que lo hagas así, ¿no? ¿Me entiendes? Vale, vale, vale ¡Lao! Esta es la polla Esta es la polla Prohibido agobiarse Eres un Pixero Italiano Prohibido agobiarse Mi pregunta es ¿A ese Menda le hemos matado o no? Vale Pues ya nos mata, eh Pues un suplex Que matar a los enemigos vienen bien Ah, ¿utilizan a las vacas como...? Vale, me parece bien A ver, ¿realmente? Yo puedo utilizar esto así O sea, no me hace falta ¿No? Subes aquí así y haces Y ya está Pero sí, es verdad Que no has pillado el ingrediente ese, ¿no? La piñita Y una piñita siempre se haga eso Buah, luego para salir por aquí Va a ser las risas, eh Bueno, ahí lo tenéis Te Tu Te Hostia, ¿que no es por aquí o que no? No me jodas Qué cabrones Qué cabrones, tío Cómo me han engañado No, no Te To Te No, mi pollo ¿Dónde está mi pollo? Te Tito Te Tiritiritiritiritiritiriti Eh, caí había un Hombre, ya Eh, me quemaron el pollo Fuera Si no hay pollo Fuera Vale, valoración A Oh Ah, vale Pero aquí no cuenta, ¿no? El No La venganza Vale, bien Ya seguimos modo sprint, ¿no? Tontín Tontín Vámonos Es full ansiedad Es full ansiedad Tito A ver, cuando se pone ya con el Tintón Tintón Ahí te entran ganas de Sí, sí De pegarte un tiro, eh Highest combo 25, eh Cuidado Uf ¿Cómo me voy a ver a un Menda Haciendo un speedrun de esto, tío? Es que es una cosa loquísima ¿Cómo me lo voy a ver? Vale, podemos pagar ya para el Para el bosecillo Pero Vamos a ir a más niveles, ¿no? Sí, sí, sí No Wastejar No Dios Me reviento, eh Te Toté Te Toté Te Hijo de puta Si lo habías hecho Aquí es raro, ¿no? Raro esto, ¿no? Así, sin nada Bueno, ya veremos Eh, eh Hola Un momento A ver, a ver A ver si somos plenamente conscientes De lo que acaba de pasar Acabo de hacer surf En el cuerpo De un muerto Quita, coño O sea, yo estoy alucinando, eh Te lo digo Goti, tío Es increíble Lo puedo Ala, ¿y este? Ala, me ha convertido en fantasma Uy, puedo atravesar cosas Uy, la madre que me parió Yo qué sé Yo qué sé, tío Sí, toma Me vais a dar por donde yo, tío Eh ¿Cómo sabré la salchicha de esta? Oye A mí no me engaña Vamos Esta salchicha me la como yo Como Dios, manda Olo, olo Olo, que son Son fantasmas de la pizza ¿Qué dices? Pepperoni Dep Una polla ¿Dónde vas tú? Eh, ahí está frijolito, eh Lo habéis visto Frijolito, a ver aquí Bien Vale, frijolito, huevo frito Eh Nos puede abrir la puerta Al ingrediente que nos falte Bueno, al no El ingrediente no Al este Vale, y te tomas la guindilla picante esa, ¿no? Y adquieres fuerza Míralo Fuerza fantasmagórica Hola, en modo fantasma también revientas a los enemigos, claro Ya entiendo, ya Super Town Dios Cuidado, eh Pilla otro ingrediente Pepperoni 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 Vámonos Salchichita, salchichita Nada, tío Si hay un Chimpi-wompi De estos Significa que hay algo secreto por ahí Vale, por aquí en modo fantasma Vamos a poder entrar Ah, entiendo Uy, hijo de puta Por aquí Y ahora en modo fantasma Hacemos Pillamos guindilla Pepperoni Oye A lo mejor es porque no hemos pillado suficientes guindillas ¿Será? Tienes que pillar unas cuantas Sí Eso es Eso es Vale Está muy guapo el puto juego, sí Y ahora es Has encontrado un secreto de tres Vamos a encontrar el resto Uy, hijo de puta Ven aquí Dios ¿En serio? Cuando digo que es mejor que Cuando digo que es la evolución de Sony No es ninguna gilipollez, eh Encima del estilo visual Mola un huevo, tío Otra vez peperonesco Uy, peperoni Uy Ah, vale Por abajo Te tienes que llevar Un poquito de fuerza Si no, no Dios Y además en cada nivel Una habilidad nueva, tío Que vale Se basa en lo mismo, ¿no? En tener fuerza y poco más Pero Nah, pero las mecánicas del sprint Y todo eso Pero literalmente Las mejores que se han hecho Vamos O sea, es que es coger Sony Y decir, mira Esta era la idea Vale Luego la vuelta Seguimos buscando El El este secreto, eh La puerta secreta, eh Esa suele estar bastante oculta, eh Así que Uh, tío Que me dejen de dar ya ¿Qué pasa? Hombre, ya Hostia Aquí está el El mendita Pues ahí lo que toca, ¿no? Vamos Oye Muy bien Es una movida Pillar velocidad, eh Con esto, eh No Oh, lo que me persigue un No Que iba con el zombie Cuidado que me pillan los pantalmas No me jodas No lo sabía No Tío, que dejes esos mendas Ya Ya lo he visto Su puta madre Es increíble Tío, no puedo parpadear No No Que ingrediente No Joder No 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 puedo ya Ay, su puta madre Vale, tío Lo he tirado todo al revés No puedo llegar No Te he pillado la guindilla No sé qué he pillado Pero lo he pillado ¿Para dónde es? Pero Es que no lo entiendo Sí Pero si en el momento en el que salte ya Pero ¿Qué pasa? Que me estoy quedando pillado No quiero No Cago en mi puta madre No cojas el este Que no quiero pillarlo Que no me dejas ver el este Uy Su puta madre ¿Qué es aquí? El puto zombie ese de mierda Uf, qué nervioso Eh, pillado todos los ingredientes Very nice La A Joder 2, 30 Vale Perfecto Vamos a ver al boss No sé dónde está aquí El tío del El tío del final boss Ah, es aquí 150 pavos Toma El de abajo está hecho este nivel Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Será un queso o algo así? Parece, ¿no? Sí, tiene pinta, ¿no? De que es un queso vaquero Míralo Mister Chiso Algo así De Vigilant Fuera de aquí Extranjeros Oh, mi Dios ¿Qué han? ¡Hola! Espero que te iba a decir Pero ¿Cómo le mato yo, tío? ¿Qué difícil es esto? Madre, el amor hermoso Pero ¿Cuántas es esta? Yo no entiendo nada Vale Debe haber algún momento Donde yo le puedo dar Pero no me digas cuál Ah, en el aire Oh, yeah Ah, mierda Ay, la madre Que me parió O sea, es que luego Luego se va a renovar La vida, ¿no? Soy conscientes Ay, voy, voy Que me tira el ¿Esto qué es? ¡Oye! Si he saltado y todo Píllate una vida Ay, 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 ay Pero bueno Necesito más vidas, ¿eh? El comeback No Uf No me jodas En serio Pero, tío Pero, socorro Vamos Vamos Otra vidita Joder, que me lo hago A la primera ¡Mierda! Sí, claro Fúmate 15 Si quieres Tal si te fumas 15 Ay, que ha saltado Y que no lo he visto Tío, que ahora son siluetas Tío Qué loco Loco ¿Qué está pasando? O sea, me tira una vaca Me sale un fantasma Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Quiero llorar, ¿eh? Ah, vale Genial Encima son mecánicas Que van cambiando, tú No te lo pierdas ¿Será posible? Joder Ay, no me da cuenta Claro, es que hay que ir Hay que seguir el equilibrio Entre Vale Vale Bien Es que, claro Cuando me tira la vaca No sé qué hacer con la vaca Tío, no sé si puedo matarla Luego Voy a estar pendiente Por si me tiran vidas Por ahí Bien Como por ejemplo esa Hay que matar a esa vaca Eres un hijo de puta Uf Lo difícil que está siendo Madre mía Ahora hay que concentrarse la vaca Está hecho De repente Es camphead Sí, sí De repente Dios Es un duelo No me jodas ¿Qué es esto? O sea Más No es suficiente Lo que acabo de hacer Joder Qué hijo de puta Tío ¿Otra vez? Me va a matar Tío ¿Cómo que? Si le he dado yo antes A lo mejor porque le he dado Demasiado pronto Tío Que me va a matar Porque no lo entiendo Cuando se ha quitado el cartel Vámonos Es justo cuando se vaya el cartel A la amiga Tengo que difícil Socorro Tío Joder Qué gracioso Tío Qué bueno Qué original Macho Good job That was Una putísima mierda Tío Ay Qué bueno Tío Joder Qué bueno Tío Qué juegazo La madre Que me parió Y eso será Para Qué juegazo Claro Yo creo que Es dependiendo del daño Que te hagan Y las vidas Con las que terminen ¿No? El Ya Ya Qué bueno Joder Qué tremendo Qué tremendo Tío Vacación Resort Mírale El Mira Firmando la paz La ratita Y él Porque están Reventados Los pobres Ay Qué gracia Me hacen Estos dos Son mis Colegas Tuma Y aparecen Una voz Vale Un momentito Os pido Os pido Una pausa Que voy a ir A por algo de beber ¿Vale? Ahora vengo Tío No tarda nada Voy a ir por unos hielitos Y demás Qué bueno Joder Qué guapo Están Vivo Está muy guay Y vamos A ver Qué bueno Lo 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Jace! ¡Estoy por aquí! hostia tío, es que me estaba dando cuenta De que Este es uno de esos juegos, se nota Este juego cansa mucho más que Que otros Más que nada por el ritmo El frenesí, la música y tal Este es un juego que aunque la duración No es mucho, se nota muchísimo La movida Es una cosa bastante Fantasiva Y mientras ¿Qué puedes hacer? Oye Ya estamos tío, esto pasó el otro día tío Que es que cuando te quitas de la ventana ¡Vamos! Poquito de break Es muy intenso Y posar para la foto Te hace un dab tío, increíble No pero cuesta Joder que guapo está Vale, ¿a cuánto nos cuesta El boss en esta zona? 200 Vale Ok Tú puedes volver a los niveles Me parece bien Vamos por aquí Son colegas el este y el A ver en este nivel Cómo es la Grande Sonic Este es más o menos igual Es con una chaquetita No es con una camisita así Con Negra por debajo El outfit Welcome To floor 3 Vale, vamos a ver qué tal Venga Vamos a ver qué nos espera En el nivel 3 En la planta 3 Grasscope Cuidado, eh ¿Qué ha pasado? Tomar por culo esta gente Hombre, ya Ya sé que por aquí Chisi Aquí puedo bajar A ver qué se cuece por aquí Get Mr. DJ Por aquí Guayas, temitas más guapos, eh No, por aquí no ¿Veis algún lado al que podamos ir? Por aquí a lo mejor No parece, ¿no? ¿Sabes que puedo jugar como The Noise? No, de hecho No sé ¿Quién es The Noise? Esa es la pregunta Igual que no me estoy enterando del lore Que puede ser El tercer ¡Ah! Claro, es que estamos en el O sea, yo He empezado por el Por la pantalla de en medio Y estoy en The Floor 3 O sea, no me digas No, creo que es el 2, ¿no? El que hemos vencido ahora Creo, ¿eh? Creo El quesito ese y tal Creo que es el segundo Pero vamos, no me digáis A un poco, ¿eh? Vale, por así Me estima A ver, estoy Estoy viendo por si Y esto que hay aquí, ¿por qué? Habrá que ver Vale Yo me voy Bueno, pues Voy a dejar de hacer las cosas al revés Ahí está Vale Ok Hostia, pues tomo un suplex Vale, por aquí puedo ir Y puedo ir también por abajo Hostia ¿Qué dices? Hostia, y hasta aquí la puerta del Ah, y esto del suelo Ah, si no va rápido Te pillan Anda Vale, 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 vale La polla, tío Vale, 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 vale Tío, voy a ir por donde quieras Ahí Que lo hago al revés Es que es una Ahí Qué hijo de puta Decidió subir En vez de En el último momento ¿Será posible? Ahora Cabrón Vale, vamos por aquí Por la derecha Qué guapo está A ver, quiero ver una cosa No, ¿verdad? Vale Vale, tenemos que entrar por aquí Por la llave, ¿no? Entiendo A ver la mecánica de este nivel Roll Vaya fantasía Ey, pero ¿pa' qué? ¿Por qué haces el roll Para el otro lado? Ay, qué pequeñita era Bueno, aquí rebotas Y todo Madre, madre, madre ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Fantasía Es increíble, ¿eh? Tu a parro Vaya fantasía ¿Creéis que de aquí muero? No Ay No lo esperé O por aquí O por aquí ¿No? Ah, pues sabio que sí Iba a ver ahí un Oye Arby ¿Qué le he buggeado? ¿Qué le había buggeado? ¿Y un casito? ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? Le metes un Sopetazo Pum, pum, pum Pum, pum Supertown No, pero no te vuelvas tú Fantasía Entiendo que lo que tengo que hacer es Pam, pam, pam Es ping Ping, ping Ping, ping Ay La polla, tío La polla, tío Puedo poner el comando de bug Para jugar Eh Y los enemigos aquí son las piñas Claro Aunque lo normal es que los enemigos sean ingredientes, ¿no? Ahí te la dejo Vale, esto creo que era para atrás, ¿no? No era por aquí que estaba el No sé si estaba tan atrás Eh ¿Qué pasa, Skricks? Sí, estaba aquí ¡Vamos! Pues mira Y tenemos el ¡Oh! Aquí es una limonada O una naranja No lo sé Pero vale, ok Realmente no hace falta que vaya por aquí Pero bueno ¿Vale? ¡Uf! ¡Sí! ¡Vamos! A ver si hay algo por aquí Que luego uno nunca sale Vale Por aquí es el camino de vuelta ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Hola! Que hay un pavo aquí ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Pero la madre que lo trajo! ¡Oye! ¡Si estaba en carrera! ¡No! ¡Que para el otro lado! ¡Que no! ¡Ay! ¡La madre que me parió! ¡Socorro! Ya he visto ya ¡Ay! ¡No puedo pillar eso! Vale ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Los rápidos! Bueno, pues nada Me lo he pasado muy bien la verdad Está muy guapo ¿A este tío no me lo puedo cargar o qué? Ah, un poco de free eso, eh Pero bueno, vale A ver ¡Ey! ¿Y este? ¡Ven aquí, cabrón! ¡Tú apapapapá! ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Hijo de puta! Me ha hecho el ataque justo ¡No! Tengo que volver a empezar La puta animación del pibe, tío Es increíble Lo tranquilito que estás Antes de Antes de que se vuelva todo Una cosa loquísima, eh Cuidado que me doy, tío ¡Qué caro! El Menda ese Si no lo puedo matar Menuda paranoia, ¿sabes? Cuidado que me da No, ya que nada Hasta que no me ha dado No ha parado Hijo de puta Quería pillar eso Pero no me jodas Parecía que hacía Pre-pumple No, tío ¡Joder! ¡Socorro! ¡No, no, no, no! ¡El ingrediente! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Ay, ay, ay! No sé qué está pasando Ah, vale Ya, entiendo que esto Tiene que ocurrir, ¿no? Es increíble El mejor videojuego Que se ha hecho nunca, eh ¿No? ¡Vamos, tío! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Se me ha dejado un ingrediente Pero la pisita Seguirá estando muy rica La sachicha Pero muy bien Vale, siguiente puntico Vamos a ver qué pasa ¿Cómo, 24? A ver Este no está ahí No Vamos para allá Mira, esos dibujos, por favor No me fores, tío Eh, ahí Yo lo estoy viendo, eh ¿Se puede? Eh, pero hijo de puta No hagas eso Toma patada Da igual, ¿no? Iremos por aquí también Sí Tito, tititi, tititi Es que es increíble, eh A ver, quiero pillar a ese hijo de puta Y cargármelo Así es Es verdad No hemos pillado ningún ojo En ese nivel, eh Pero porque En ese nivel No renta Pillar ojos Lo sabe todo el mundo Mira el putónomo ese Es posible Uy Hasta luego Es una movida, tío No hay nada más Estamos seguros No parece Vale Ojo que no ve Eso es Manotazo Ya te llevas Tío, los putos pinchitos Estos cabrones, eh Ay No he llegado No llego Que no dice Eso es Ah, tenía que haber pillado Ay El nabo Dios, es que siempre Que eres súper agresivo, eh Tomar por culo ya Hmm Esto está chapping No entiendo Podemos ir más adelante Te, to, te Ay No tenemos al Me te mato, eh De Gustavo Ambrick Se han hecho amigos Ay, pero bueno Pero bueno Gustavo Uy va Pero esto Y que tiene en su propia serie Gustavo Ambrick Tutorials Vamos pa' allá Bueno, 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 bueno Dice Pulsarte para moverte ¡Hola, holo, holo! Bum, 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 bum Madre mía Esto podría protagonizar Fácilmente un juego Este Este personaje Ya ¡Hola! O sea Tomar por culo Le tiro a la rata Pulsa en el aire Para el doble jump Mejor videojuego que has hecho nunca Dice abajo Pa' ir rápidamente abajo ¡Tin! 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 ¡Ay! ¿Habes visto una de las poses? ¿Qué era el ratón? La rata de encima Nah, tío Qué espectáculo Sí, el juego está para Steam Son los mejores ¡Ay! Por hacer tantos cambios Me han dado un nuevo Es increíble Es increíble Vale, el doble salto También destruye Que cuando te hagas ¿Qué es esto, tío? Se queda leyendo Un periódiquito Con un Con un Quesito En la portada Rollo Noticias de queso Es que, tío Es increíble Y tu personaje Se mueve como si fuera ¿Eh? Como si fuera un ratón ¡Hostia! Eh... Wildin doble jump ¿Cómo? Eso no lo he entendido Muy bien Ah, que puedo hacer En las paredes, ¿no? Madre mía Los mejores personajes Del mundo, ¿eh? De verdad Me parece una fantasía, tío De este juego Cómo levantan A todos No Esa no era mi idea Pero, ¿qué está pasando? ¡Ay! Pobrecito Que me hagas llorar A mi puta rata, ¿eh? ¡Pim! ¡Pim! Hola, ¿y este men? Porque no le he podido Hacer nada Eh, mira Un ojete Pero, pero Es que Es tan fácil Desmadrarse, tío En este puto juego Mecánicamente Está muy bien Vale Hostia, es que Es difícil Yes Thank you ¡Ay! Es que me hace llorar al Me hagas llorar al ratón Es que me cago en mi puta madre Va, esos son de los del tiempo Ah, pero de los del tiempo ¿Pero cómo va contando el tiempo? Madre ¿Es lentísimo o qué? Uy, cuando gira Cuando cambia de sentido, tío Una fantasía Oh, cuidado Tío, el bicho ese No le pillo yo las vueltas ¿Eh? ¡Bien! Le hemos llevado A la tarta a tiempo Vale Ah, lo mejor es, tío ¡Cling! ¡Cling! Nos hacemos unas fotos De chill Vamos Pues el primer ingrediente Que nos dan, ¿eh? ¡Tú! Que nos dejes en paz ¡Hola! Pero que se... Parece que se teletransporta, ¿no? Ah, no puedo ¡Tito, tito, tito, tito! ¡Joder! Que no me des Al ratón Que se hace transparente Y luego Pero bueno ¿Ves? Se hace invisible Eso mierda Menudo ratas ¡Hala! ¿Aquí todos manejan La electricidad o qué? Cuidado que Ahora se ponde la serie La cosa, ¿eh? ¡Ay! He dejado el cofre ese Bueno Vale, pero está bien Otro ingrediente más Oye, que no le he dado Ahora Vale Oye, por favor Los dibujos De los diseños De los personajes, tío Qué desfase, tío Se está fumando un pit Y la... El champiñón Con ese Tú, loco Que me dejes su Nooo He hecho daño Gustavo diez veces Y me ha llamado Gustavo, tío Es el mejor nombre Que se le puede poner A nada Tito, ti Tito, ti Tiro, dirorirorari Hombre Que me dejes a Gustavo Cabrones Ya, tenía que haber ido Por la izquierda Dios Parece que eso Les puedo hacer daño Sobre todo Saltándoles encima Pero se teletransportan, tío Los tíos A los tíos Yo me he quedado Joder, tío Vamos Salta Salta Aquí Dios Corre Tío, están súper bien Pensadas las mecánicas De los bichos Oye ¿Qué pasa con este Menda, tío? Ahora Va a tocar ya, eh Va a tocar ya Ya os aviso De que va a ser Ya mismo El final del nivel, ¿no? Bueno, igual todavía no Igual no sorprende todavía Esta gente No, ahí está Vale, pues ahora toca Irse Ay, Dios Los mocos Ya, por aquí Ay Vamos, Gustavo Tú puedes Tirorirorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Hasta qué punto puedes llegar a no enterarte de nada Y a la vez sentirte bien Y que funcione todo Terminado Cuidado Habrá algún secretito si te haces el S Plus O algo así, si te haces de todos los niveles Tendrá distintos finales Este juego, ¿qué pensáis? ¿Vale? 170 Falta todavía algún que otro nivelito Este no lo hemos hecho, ¿no? ¿Tampoco? ¿O sí? ¡Mini Golf! ¡Mini Golf! Vamos, vaya ¡You are dead meat! ¡Dios! Se pone una cosa seria ¡Primo Burger! Ah, bueno, claro Porque como es mini Golf, ¿no? ¡Qué graciosos! Aquí tengo que traer algo entonces, ¿o qué? Ah, le tengo que dar a este ¡Ah, y son los hoyos! O sea, son los golpes Tío, me cago en mi puta madre ¿Qué mierda es esto? Estoy flipando Si va solo, ¿no? No haría falta ni que lo... Nada, pura fantasía, tío Pura fantasía, tío ¿Ya entra solo o qué? No, tío Pero hay a veces que lo tiro como más fuerte Entiendo que a lo mejor si lo mantengo, ¿no? No, pues realmente no Creo que es que le tengo que dar como dos veces ¿Y entonces? Difícil ¿Vale? ¡Primo Burger! El primer... Es increíble Esto es increíble, tío Solo te puedo decir que es Una auténtica fantasía, tío Ay, ay, él no le da... ¡Hola! ¡Qué hijo de puta! Estos cabrones habría que matarlos antes de hacer nada ¡No! Eso me ha contado como golpe Y eso también, pero bueno ¡Tío! Pero Yo estoy flipando No puedo bajar, tío ¿Qué quieres que te diga? Ah, pues vale, genial Pero ¿Qué broma es esta, tío? ¿En serio? ¿Cómo lo hago para que no entre en esto? ¿What? No hay por dónde cogerlo ¡Cabronazos! ¿Será posible? Pero Tío, a veces No sé cómo cojones ¿Por qué ahora me lo tiras para arriba? No, tío No entiendo nada No entiendo nada Joderita Nothing, ¿no te jode? Entiendo que si lo haces bien Te dará Ingredientes Quiero creer, ¿no? Vaya broma, tío Qué locura, tío Eh Eh, mira Es como un bolo Hola, ¿y eso? A este pibe me puede puñetear Ya, pero ¿Qué te iba a decir? Si quiero ir para el otro lado No se podrá No se podrá Un poco raro, eh Eso Claro, pero si o si como que me tira para allá ¿Sabes? Estos eran distintos hoyos A ver A ver SodaCourse Claro Ay Si lo hubiese pillado Lo hubiese tirado, ¿no? No le des así Bueno Yo qué sé El problema El problema es que En cuanto le doy Sabes Bien No No, no, no Tomar por culo Vale Lo he hecho bien Sin querer Hostia, tío Como Ahora Como si o bien me está saliendo la movida, eh Ahora mismo Vale Es que en cuanto le dé Vale, bien No tenemos prisa, eh No tenemos prisa Ya hemos nueve golpes Mira, además Estamos ya Estamos ya, eh Vamos Se ha podido hacer A estos no te los puedes cargar, ¿no? Ah Este también lo hubiese tirado ahí Vale ¿Ves? Yo creo que sí Que me da acceso a A su ingrediente A ver Hostia, vaya paranoia de niveles, ¿no? Estoy hiper mega perdido Ah, estamos en el Vale, ya sé dónde estoy La tenía que ver Me han dejado en la salida ¡No! Hijo de puta Que no Ahora bien Vámonos por aquí Vale, vale, vale Y este está hecho Soltaba por ahí otro, eh Este Exacto Bright course A ver A ver A ver Las patatitas Hostia Hostia Bueno, así también vale Entiendo Ay, qué pena Ahí Hijo de puta No, cabrón Era para arriba Bien Que no Coño Joder Que hace lo que quiere El cabrón Tío Que no lo tira Para arriba Lo que le cuesta Vamos ¿Va a haber muchos de estos o qué? ¡No! ¡No! Justito Míralo Y hacer bien los estos te da los ingredientes Tío Vamos Muy bien Uy, pues muy guapo, eh Tirurirurirurirur Aún así yo me lo noto, eh El juego De hecho No nos lo vamos a pasar entero Ni el last, tío De una Este juego Es para pasárselo Tranquilamente Poco a poco, eh Joder Pero total, eh Total, total, tío Vale, entonces Voy a tener que venir aquí Entiendo, ¿no? Y voy a tener que tener mucho cuidado con estas zonas Tío ¿Cómo es posible que se enmienda mede, tío? Bueno No sé lo que No sé qué es lo que acaba de pasar Pero Acaba de pasar Vamos El pibe es esto Todo rayado Ah, vale Genial Ah Tengo que ir en modo bolo Ah, y si le doy ahí seguramente Que pasan cosas Vale Esta que entre sola Claro Pero es que si entro así No me jodas Pues pensaba yo que sí Que si le daba ahí Vale Mi duda es Ahí estamos Pero cabronazo Vale, bien A ver, te dan bastantes Bien No, no me tires para allá Hijo de puta Bueno A ver Si nos tira así Podemos romper los polos Eso sí Putas mecánicas increíbles, tío Que no Que me deje paz usted El problema es eso Que pasar a estos cabrones Esto está hecho Gratis Vamos Qué bueno, tío Un ingrediente más Así es Final course A ver Antes de Vamos a echar un vistazo Hijo de puta Del Es tremenda Lo que no hemos encontrado Es la puerta No Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Aunque perdiese algo de tiempo Hostia, por aquí no es Entonces Grande La piña Madre, el amor hermoso A veces ni te enteras, tío Lo que está pasando Es increíble Aún así Voy a tener que Sí, ¿no? Será posible, tío Que este hijo de puta Tío, pero mata a esos cabrones ¡Ay, Dios! Los que ¡No! Tío, de verdad Mátale ya, tío ¿Pero por qué no le doy? Pero Bueno, pues nada Me vas a comer la polla Hijo de puta Tío, solo quiero matar a este bicho, tío Pero Pero sí que ¿Pero por qué no le puedo matar a este bicho? Qué desesperación, tío Sí, ahora sí Vámonos Te dan mazo de tiempo Eso sí, ¿no? Porque entiendo que Sí, porque van a ser varios Haz lo que quieras Vamos Ah, que esto es Que está electrificado Ah Vamos Pero El mendad este ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el hoyo? Pero Ay, su puta madre Ahora Desesperación Vámonos No Vale, bien No Ay Bueno, ya nada Ya, el gesto estaba atrás Tenía que Vale, bien Vamos Vamos a llegar justitos Si es que llegamos Si, yo creo que sí que llegamos No queda mucho Es increíble Este juego Es una cosa loquísima O sea, no puedo parar de mirar Míralo aquí Madre mía Joder Chaval Vaya fantasía Vaya puta fantasía, macho Nos hemos hecho con un montón de ingredientes Eso sí, con todo Nos ha faltado el extra Por no volver hacia atrás Para buscar la puerta Vale Guay, guay, guay Bueno, vamos a por el boss, ¿no? Venga Había un aceituna ahí ¿Lo he visto? Mira el pibe este, tío Por favor A ver el tercer boss, ¿eh? Dios Es Gualuigi Míralo Gualuigi De Nois Este es el que me habéis dicho Que puede jugar con él, ¿no? De Nois Es otro cocinero, ¿eh? Es como tú Vale, la duda que tengo es Toma, ¿no? Cuando está en... Hijo de puta Te pone el culo ahí En plan de Dame Hola Qué fantasía, tío Qué puta fantasía, tío Te saca el dedo, tío Yo qué grito, tío Hola, que ahora Te haces altiños, tío Cuidado, ¿eh? Que de vez en cuando Con esto que nos va a engañar, ¿eh? Hijo de puta Es increíble, tío Qué juegazo, ¿eh? Te estoy flipando Toma Estamos a puntito de la primera fase Va a tener muchas fases, ¿eh? Ya os aviso ¡Bum! Patadón en los... Mira eso, mira eso Y ahora vuelve a tener toda la vida ¿Pero qué es esto, tío? Qué original, tío ¡Ay! Qué absurdamente original, tío ¡Ay! Ese enmenda no le puedes dar Bueno, pues nada Ahora de pronto Vale Frankie, no pasa Eh, ¿cómo me ha quitado? ¿En qué momento me ha quitado tantas vidas, tío? ¡Oh, sí! O sea Está justo para que le dé Le doy Y me quita vida Vale, ve Los bosses, ¿no? No, no Son difíciles Estos son muy divertidos De gratis Pero vale O sea Ha sido un poco Bueno Ha sido un poco broma Pero vale Al principio ya te digo De menos a más, ¿eh? Me ha notado un montón No, no Ese todo Ya es grabando Como si estuviera haciendo ¡Oye! Bueno, pues nada Claro, es que como él te da por contacto Tío, pero antes no tiraba una bomba ¿Ves? Como él te da por contacto Claro Tienes el tiempo para darle Pero luego cuando no le das O sea Si justo se acaba el tiempo Ahí tendría que haber un momento de equilibrio ¿Sabes? De empate De que ni tú le haces daño Ni él te hace daño Pues si no Pero bueno Es a lo que te arriesgas No entiendo Toma La primera fase Joder, ¿en serio? Mira, Celeste hacia abajo Que bueno es Toma, tío Vale, queda un toquecito Ah, de gratis Pero bueno Bueno, pues nada Qué falso, tío Nada, estoy jodísimo Ahora tengo menos vida Tengo la mitad de vida que antes, tío Que en la anterior partida El problema es que ahora empiezan a salir un montón de cosas Por todos lados Y claro Sabes, ¿no? Buah, ya ves, tío Esto no es el momento, ¿eh? ¡Hala, qué cabrón! Me tira el... ¡No! Joder, tío Si me tira el patinete No puedo hacer nada, tío Pero ¿Y ahí qué coño hago, tío? Hostia, tío Vale, ahí sí que te he pillado Vale, bien Dos Va de menos a más, ¿eh? Sí, sí Salta Patinete Patadón Cuidado con eso Bien Joder, qué guapo está, tío Es increíble, ¿eh? ¡Ey! Y explota, era... Me tira un este trampa No era él Se va a flotar Vaya fantasía Ay, tenía que haber saltado, tío Pero no podía Oye Qué falso Y encima me tira súper lejos Vale Y ahora la tercera fase Porque ahora ya tienen tercera fase, ¿sabes? Y yo con una vida, nada Estoy muertísimo Ni a eso, tío Se lo llevo Nada, tío ¿Cómo juega con tus expectativas este puto juego? Sí, señor, tío Claro A ver, pero porque tú eras Qué guapo, tío Muy, muy bien, tío Tito, tío A ver, vamos a tirar para arriba Vale ¿Cuántos niveles serán, tío? Por tele Vamos a hacer una cosa Vamos a salir de ese nivel Exit level, a ver Aquí te viene el porcentaje, ¿no? De cada uno ¿35? ¿Tú eres...? ¿Cómo? Tío, pero si yo O sea, yo leí Igual es que están equivocados, tío Pero vi el... Pilo del tema del juego Y decían que en un solo directo En cuatro horas te lo hacías Como es posible O sea Si estoy en el del medio Y en este tengo un 35 Que vale Que será seguramente Recogiendo todo ¿Sabes? Todo lo... Pero son tres Vaya fantasía No, no Este juego dura, ¿eh? Dura Vale, creo que lo vamos a dejar por aquí Con este juego Mi idea es Empezar el Darkest Dungeon Y también vamos a algo más tranquilito ¿Os parece bien o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Darle al Darkest Dungeon 2 Lo que voy a hacer es Ver si tengo algo para comer A ver si me puedo calentar algo O alguna cosilla Vale, estamos de chat Tranquilamente Porque... Y este juego vamos a seguir jugándolo Pero en sesiones más cortitas En sesiones más cortitas Porque me vuelve muy loco, tío Es como muy... ¿Sabes? Exige de mí más Pero está guapo Está guapo Está guapo